Hola, yo soy Charly y bienvenidos a Novedades Selecta Y antes de comenzar con la información de este video te hago una invitación que si aún no te has suscrito al canal Vaya si lo hagas, también puedes comentar, darle a me gusta y compartir este video Ahora si comenzamos Y a través de la cuenta de Twitter de la Selección Salvadoreña de Fútbol dan a conocer parte médico de Narcín Sorellana El comunicado dice lo siguiente La Federación Salvadoreña de Fútbol informa a los medios de comunicación y afición en general lo siguiente Posterior a las evaluaciones realizadas por el doctor de la Selección Nacional Mayor, Roberto Herrero Y la prueba PCR-RT realizadas este día al mediocampista Narcín Sorellana dieron como resultado negativo Y formó el director deportivo Diego Enríquez Por lo cual el seleccionado nacional se incorpora el martes 5 de octubre del 2021 a la concentración nacional Y ponerse a la orden del cuerpo técnico del director técnico Hugo Pérez Quedando habilitado para los compromisos ante Panamá, Costa Rica y México Fin del comunicado Y estas son noticias muy importantes para la selecta Ya que Narcín Sorellana es un jugador importantísimo y siempre ha sido titular en los partidos de este octagonal final Esperamos que se encuentre en buen ritmo y pueda estar disponible para el partido del próximo jueves La selecta Cucatleca sigue preparando el partido ante Panamá Este día realizó dos entrenos en la cancha del Cucatlán para preparar el partido del próximo jueves Una en la mañana y otra en la tarde Solo que el entreno de la tarde se vio suspendido por las condiciones climáticas Por último también la Federación Salvadoreña de Fútbol informó que hay un 30% de descuento en las entradas Que aún están disponibles para el juego del próximo jueves ante Panamá Ahora si ya quedas al tanto de todas las novedades que nos ha dejado la selecta este día No olvides suscribirte al canal para estar pendiente de todas las noticias que surjan de la selecta Y nos veremos hasta el próximo video Y recuerda siempre, arriba con la selección